aquí, aquí sí que engordan bien los bonsais tenemos ahí un pequeño arce estos también de aquí son arces, pero fijaros como están ahora, que son una birria aquí lo que vamos a hacer a este, fijaros, no sé si tengo fotos, si no os las dejo por ahí o algún vídeo este arce lo teníamos en un tiesto pequeñín y fijaros desde que se ha puesto aquí lo que ha crecido eso sí, le ha entrado esto, que es un hongo y le vamos a ir quitando todas las hojas estas que están mal van a ir fuera, bueno, luego lo intentaré que con una mano solo no puedo luego os enseño cómo queda vamos, todas las que estén malas, fuera luego hay un esqueje, esto lo puse en verano, un cachín de palo y fijaros cómo ha tirado, aquí una acacia que tendremos que alambrar en breve pero vamos, esto va a ser un ejemplo de que ni cultivo en colador ni ni leches aquí, en unos buenos tiestacos y esto, fijaros, es una encina, pero cómo brota por abajo todo esto para aquí, de aquí para arriba, el rama de sacrificio y aquí, fijaros qué cantidad de ramas y ese de allí del fondo, igual, estos ya son más normales y ahora vamos a ver otra cosilla aquí lo mismo, aunque se vea un poco oscuro fijaros lo que ha crecido el almendro, que lo teníamos en casa y lo mismo, no tira nada plantarlo en tierra y luego la idea de esto, lo primero que va a ser es rama de sacrificio, pero hay que cambiarlas porque si no, va a engordar demasiado el tronco y va a crecer un palo, no un cono que es lo que queremos y aquí si os dais cuenta, fijaros con esta rama es con la que haremos luego el árbol ¿vale? esta que sale de aquí cortando por aquí pero antes de eso, lo que vamos a cortar es por aquí y vamos a dejar esta como nueva rama de sacrificio principal quitamos por aquí con esto lo que vamos a conseguir es conicidad en el árbol y luego, sobre todo, que el árbol se preocupe de tirar ramas y las raíces, pues tampoco se van a desarrollar tanto pero vamos, eso ya lo iremos viendo pero sobre todo esto, fijaros que el árbol luego va a ser desde aquí cortando cuando lo saquemos cortaremos por aquí y lo sacaremos del suelo aquí igual sauces y llorones que tenemos en los tiestacos estos e irlos cortando fijaros, cortamos por aquí este verano y estas dos ramas han salido para arriba y esta tenemos otra aquí pero vamos, estos salen por aquí abajo sauces y llorón pero así como enroscado y ya iremos viendo como va saliendo estos como llevan ya tiempo aquí lo que haremos en breve es con una pala especial que hay pues cortar y cortarle todas las raíces bueno, pues fijaros lo hemos dejado un poco pelón pero pues eso bueno, como decía pues ya está pelado fijaros, esto es lo bueno que hay que luego repasar esto hay que quitarlo de aquí y me han quedado estas dos de aquí que ahora las quitaré pero sobre todo fijaros como crece esto estando aquí luego pues ya veremos que ramo utilizamos para formar el árbol o si podamos por arriba o o lo que hacemos esto ya ya se irá viendo y luego esto otro de aquí os quería decir porque fijaros se han quemado todas las puntas no sé si fue cuando el trasplante pues luego también estos árboles están aquí aquí solo suelen venir mis padres de cuando en cuando y lo único pues esto en principio estos son árboles que se dan bien en Japón que hace mucho frío en invierno a ver si aguanta el frío de Castilla y León también y nada pues hasta el próximo vídeo ¡Gracias!